Pues es muy simple, que ellos han entrado en el partido y han jugado el partido con una intensidad muchísimo superada nuestra. Creo que hemos hecho el peor partido de la temporada, nos han superado en todos los aspectos. Han entrado en el partido y han jugado el partido. No hemos estado a la altura de este escudo, de la afición, de la gente que ha venido aquí a pasar frío a... Animarnos y solo queda pues cada uno mirarnos a nosotros mismos, ver lo que queremos hacer este año. Estamos a tiempo. Todavía queda mucha liga por delante, pero esto no puede volver a pasar. Hemos dado vergüenza. Hemos dado vergüenza. Palabras duras. Sí, es la verdad, es la verdad, es la verdad. Hemos dado vergüenza. Palabras duras. Creo que no hemos estado a la altura, ellos han estado muy bien, han jugado el partido que tenían que jugar y han entrado en el partido y han jugado el partido. La verdad, es la verdad, es la verdad. Y nosotros no, nosotros hemos venido aquí... Hemos dado vergüenza. La verdad, es la verdad. Muy relajaditos y yo creo que un tortazo como estos de vez en cuando viene bien. ¿Problema a lo mejor de los jugadores? Por supuesto. Aquí el míster hoy, da igual quien saque línea de tres, línea de cuatro, dos delanteros, línea de tres, línea de cuatro, dos delanteros... Por supuesto. Da igual quien saque. Hemos dado vergüenza. 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 Sí, es la verdad, es la verdad. Creo que hemos estado todos mal y... Y no tema de juego, porque hemos tenido alguna ocasión, hemos tenido ocasiones antes de... Hemos dado vergüenza. La verdad, es la verdad. De que ellos metían el gol, hemos tenido una porja iglesias clarísima. A mí sí, alche, es el que jorba en un... Pero da igual, si la llegamos a meter, nos hubiesen metido otros tres igual, porque hemos dado vergüenza. No hemos estado a la altura, no hemos estado en el partido y ellos sí. Tóquero, mucho ánimo. Mucho ánimo, chavales, mucho ánimo. Había dado vergüenza. Hemos dado vergüenza. Había dado vergüenza. Hemos dado vergüenza. Hemos dado vergüenza.